Muy buenas tardes para todo nuestro equipo maravilloso de Topperware, para todas nuestras representantes, emprendedoras, directoras, gerentes de zona que cada ocho días, todos los jueves, me acompañan en este espacio para conocer y reforzar todas las noticias que tenemos en cada uno de los catálogos. Hoy en un Conectate de Semana 27, ustedes saben que estamos terminando nuestra Semana 26, entonces vamos a compartir un poco de lo que todavía continúa vigente para nuestra Semana 27, que va desde el 28 de junio hasta el 4 de julio. Entonces equipo, vamos a arrancar este espacio como siempre, les pido que se conecten, que dejemos un poquito el estrés del corre-corre del día a día y que arranquemos nuestro espacio con nuestra canción insignia. Entonces voy a darle paso para que disfruten nuestra canción. ¡Gracias! 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 ofrezcamos también estos productos para que ustedes aseguren que en el momento en el que lleguen pedidos ya le tengan un cliente fijo a estos productos y su ganancia se materialice supremamente rápido. Entonces equipo siempre muy enfocados en ir subiendo nuestros niveles de pedidos, la idea es que ustedes vayan desarrollando su negocio que si cuando empezamos pasábamos pedidos 170, ahora nos empecemos a subir a 350, si ya llevamos un poco más de tiempo que estemos pasando pedidos de 460 y obviamente de 650. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a ese nivel max, a ese pedido de 650 mil pesos o más, que recibimos adicional a poder adquirir, a poder recibir el activador gratis, adquirir el set de 72 mil pesos pues también tengo la opción de recibir el flete completamente gratis entonces la idea es que ustedes puedan cada vez subir más el volumen de sus pedidos y aumentar sus ganancias miren como subo mi ganancia cuando paso a nivel base a nivel plus y a nivel max. En nivel base tengo una ganancia promedio del 75% y en cambio cuando me voy para el nivel plus o el nivel max estoy subiendo a 90% de ganancia. Obviamente siempre queremos ganar más, entonces la idea es que logremos esos pedidos de 460 y 650. Entonces equipo, yo sé que este catálogo está muy lleno de productos maravillosos hemos tenido unos vuelves espectaculares, unos nuevos colores súper lindos y unas ofertas bastante potentes para que ustedes aprovechen eso. Entonces, mejor dicho yo estoy segura que este catálogo 7 va a ser de grandes ganancias para ustedes. Acá, les quiero compartir como siempre los anuncios y recordarles mucho que nuestro Porta Eco Twist es un producto que así tú seas representante o emprendedora este producto lo recibes con un 10% de descuento. Listo, tengan eso muy presente. Este producto está en la página 6, tiene un costo a público de 55.900 entonces recuerden que sobre ese valor ustedes reciben el 10% de descuento. Y acá les quiero compartir otro anuncio importante desde que les compartimos el lanzamiento de este catálogo, desde que empezamos a hacer lanzamientos físicos y en cada uno de los espacios del Conéctate les habíamos compartido que nuestro Eco Twist de 2 litros azul, solo el azul estaba disponible durante las primeras dos semanas. Les quiero contar que ha tenido una venta maravillosa y en este momento ya está agotado. Pero recuerden que nuestro Eco Twist de 2 litros coral, que también es un color hermoso y que a todos nos encanta, este producto continúa disponible, todavía tenemos unidades de este producto para que ustedes sigan vendiéndolo a todos sus clientes. ¿Listo? Entonces acá les quería compartir que continuamos vigentes en el Eco Twist de 2 litros color coral. Y como siempre, felicitar a los ganadores, a esos fieles personas que siempre se conectan a este espacio, que responden nuestras trivias y que obviamente hoy están como ganadores de este espacio. Entonces aquí tengo a Tatiana Martínez, a Paricio Palencia, a Leida Zoraida Marchengo, Diana Moreno, María Luz Villamil, Adriana Chaparro, Georgina García, Charlin Ashbol, David Villegas, tenemos a Lizeth Mójica, a Carmela Barajas, Jorge Leguizamo, Nancy Escobar Domínguez, Janet Gómez Sánchez, Luz Marina Martínez y Janet González. Quiero felicitarlos a todos porque siempre están supremamente participativos en este espacio y recuerden que su premio lo reciben con su próximo pedido. Entonces mil y mil felicitaciones para ustedes y para todos los que están conectados en el espacio de hoy. Recuerden participar de nuestra trivia, ya está acá en la parte inferior, para que puedan ser uno de los ganadores y seguramente dentro de ocho días estemos leyendo sus nombres en este espacio del Conectate. Entonces equipo, felicitaciones. Y quiero contarles, ustedes saben, yo también siempre se los comparto y es, todavía tenemos oportunidad de llevar muchas, muchas más personas a que conozcan Topper, tanto nuestras soluciones como nuestra oportunidad de negocio y aquí siempre los quiero invitar, en algún momento ustedes llegaron, alguien los invitó a este negocio, les compartió y seguramente les hizo una demostración o les contó un poco de la experiencia que ustedes habían vivido con nosotros y la idea es que ustedes se vuelvan replicadores y multiplicadores de eso, que le permitamos a muchas más personas atreverse a soñar con esta compañía y empezar a ganar. Y ustedes saben que por participar de esto o hacer este proceso, siempre todos ganan, tanto la persona nueva como ustedes. Entonces lo primero es que esa persona nueva, cuando ingresa a la compañía y logra ese millón cero cincuenta mil pesos en venta con tres actividades y en tres catálogos, pues lo primero que recibe es ese 33% de descuento tan anhelado y que tanto nos gusta y acompañado de eso recibe un set de graduación maravilloso, tres productos icónicos nuestros, que obviamente él podrá vender fácilmente y materializar en ganancia. Entonces esa es la idea, esa es la ganancia para esa persona nueva. Recuerden que por este catálogo tenemos un set especial de incorporaciones que ustedes pueden compartirle a esas personas para que ingresen al negocio. Es un set con cuatro productos maravillosos que también le permiten mucha versatilidad para entrar en el negocio, tiene un precio especial, entonces también esta persona va a recibir una ganancia adicional durante este catálogo, por ingresar durante este catálogo a la compañía. Y ustedes como reclutadores y por acompañar a esa persona que logra esa graduación también ganan, ustedes también ganan. Entonces recuerden que cuando su recluta o su persona nueva llega un monto de seiscientos cincuenta mil pesos entre dos actividades que debe realizar entre catálogo siete u ocho, en cualquiera de los dos, en el momento en que esa persona realiza esos seis cincuenta y yo ya cumplí una venta de trescientos cincuenta mil, en mi próximo pedido recibo una fresquita, un ecotwist de un litro y una jarra murano jumbo. Miren qué maravilloso set, ustedes estarían recibiendo un set valorado en doscientos veinticinco mil trescientos, que es una súper ganancia, súper oportunidad de ganancia. Pero eso no es todo, si ustedes continúan acompañando a esa persona a que logre ese millón cero cincuenta en tres catálogos, ustedes van a recibir adicional en el momento en que esa persona se gradúe, un bono de ochenta mil pesos. Ustedes en ese momento ya deben tener también una venta acumulada entre los tres catálogos de cuatrocientos sesenta mil pesos. Entonces equipo, esta es la invitación a que ustedes le cuenten a otras personas sobre la oportunidad de negocio que es Topperware, que las acompañen en ese proceso como ustedes en algún momento lo vivieron, cuando ustedes empezaron, cuando todavía de pronto no conocían tanto de producto, pero que alguien los fue guiando en ese proceso, esa es la idea. Esa es la idea que ustedes nos compartan referidos, que podamos acompañar a desarrollar una gran oportunidad de negocio con nosotros. Entonces, siempre les refuerzo esto, y aquí les dejo la imagen del set de incorporación que tenemos durante este catálogo, para que ustedes se la puedan compartir a muchas más personas, y esas personas se animen a empezar en este catálogo este proceso de ganancia con Topperware. Y equipo, ustedes saben que nuestro catálogo siete ha estado muy enfocado en nuestro aniversario, que hemos tenido muchas sorpresas para ustedes, hemos tenido gratis para los que estaban activos, esta semana todavía tenemos oportunidades para todas aquellas personas que tal vez llevaban más catálogos sin pasar pedido, que tal vez no pasaban sino desde tres, desde dos, o muchos más catálogos atrás. La idea es que durante este catálogo de aniversario se reactiven con este super set. Es un set que está compuesto por cinco productos, productos muy versátiles, de fácil venta, con muy buena ganancia. Este set, ustedes lo podrían vender en $216,900, y lo podrían adquieren con nosotros en $170. A estos $170, obviamente le aplicamos la comisión que ustedes tengan en este momento. Entonces, miren que es un set supremamente ganador, donde ustedes ya tienen un descuento importante, donde al recibir su comisión todavía tienen más descuento. Entonces, la idea es que muchos de ustedes que llevan tiempito sin pasar pedidos, se animen a estar vigentes durante esta semana 26, que termina mañana, que termina mañana en la mañana. Entonces, si alguno de ustedes todavía no ha adquirido este set, la idea es que corra en estas últimas horas de semana 26 a adquirirlo. Entonces, aquí la invitación para todos. Y acá también les quiero compartir una noticia muy importante. Ustedes saben que algunos de ustedes, por llevar mucho tiempo, porque en algún momento estuvieron mucho tiempo desconectaditos, sin pasar pedido, tal vez dejaron de percibir una ganancia del 33%, percibir una ganancia del 25%. Les quiero contar que por este catálogo, si ustedes pasan pedido mínimo de $170, van a partir del próximo catálogo a recibir una ganancia del 33%. Entonces, paso pedido durante este catálogo, lo recibo con ese 25%, pero a partir del próximo catálogo, todos los pedidos que yo realice vuelven a estar en el 33%. Yo sé que a todos ustedes les encanta percibir una ganancia del 33%. Entonces, la idea es que todos se animen con este súper catálogo a pasar pedido durante catálogo 7 y recuperar ese 33%. Entonces, equipo, anímense. Yo sé que muchos de ustedes en algún momento tuvieron ese 33%. Seguramente sus directoras y sus gerentes de zona les están compartiendo esta oportunidad. Entonces, la idea es que aprovechen muchísimo para que puedan recuperar ese 33%. Y les quiero contar que semana 27 vamos a tener cosas muy, muy, muy interesantes para ustedes. Es una semana primero que vamos a tener un fin de semana de puente. Entonces, les pido a todos que estén supremamente pendientes de sus directores y gerentes de zona mañana, que estén pendientes de lo que ellos les van a compartir porque tenemos una sorpresa maravillosa para ustedes solo por el fin de semana. Entonces, ahí súper pendientes. Es por tiempo limitado. Arranca mañana a las 5 de la tarde y va hasta las 7 de la mañana del 2 de julio, es decir, del próximo martes. Entonces, por favor, muy pendientes de la información de nuestro canal de WhatsApp, de sus directoras, de sus gerentes de zona para que no desaprovechen esta súper oferta que vamos a tener durante este fin de semana. Y obviamente, siempre vamos a seguir teniendo sorpresas para la próxima semana. Entonces, como siempre les digo, muy, muy conectaditos con todos nosotros para que les podamos ir compartiendo todas las oportunidades de ganancias adicionales que estamos teniendo cada semana. Ustedes saben que cada semana tenemos algo diferente para que ustedes aprovechen, para que siempre estén conectados, para que puedan ganar mucho, mucho más en cada uno de los pedidos que realizan. Entonces, ahí les digo, mejor dicho, súper conectaditos mañana con toda la información que les van a compartir. Y como siempre les cuento, ya en nuestra próxima semana vamos a tener el lanzamiento de nuestro catálogo 8. Todos los pedidos que empecemos a recibir desde este viernes a las cinco de la tarde empiezan a recibir su catálogo físico, el catálogo 8. Y por eso, la próxima semana vamos a tener en este espacio todo el detalle de ese lanzamiento de catálogo, todas las novedades que vamos a tener, todos los productos maravillosos, para que así como catálogo 7 ha sido un catálogo supremamente bueno para ustedes, seguramente catálogo 8 también lo será. Y van a estar tan enamorados como nosotros de este súper catálogo. Entonces, no se desconecten el próximo jueves, para que vean todo el todo lo que les vamos a compartir del catálogo. Como les decía, esta semana empiezan a salir los catálogos gratis con los pedidos. Entonces, ustedes también la próxima semana van a empezar a recibir su catálogo físico en casa, para que puedan empezarlo a conocer, para que entiendan las mejores ofertas que tenemos, para que se quédense súper enfocaditos de cómo voy a ofrecerle este catálogo a todos mis clientes. Y ustedes saben también que pueden comprar un catálogo o ser por dos catálogos. Un catálogo tiene un costo de 3.500 y dos catálogos, un costo de 6.000, para que puedan pasar la solicitud dentro de su pedido con estos códigos que están viendo en pantalla. ¿Para qué? Para que puedan entregarle su catálogo a muchas más personas, para que sus volúmenes de ventas crezcan mucho más, para que no nos frenemos sólo por tener uno. Y yo siempre les complemento con que recuerden que siempre tenemos nuestro catálogo digital, que es una herramienta que nos ayuda a llegar a muchas más personas. La idea es entregarles herramientas que les permitan a ustedes tener un negocio mucho más grande, mucho más clientes activos y que ustedes obviamente tengan un volumen de venta de manera importante. Equipo, recuerden, para los que todavía no están en nuestro canal de WhatsApp, esa también es una de las fuentes por donde siempre les estamos compartiendo información importante, anuncios, ofertas, videos. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes esté registrado en ese canal. Pueden hacerlo, aquí tenemos el código QR para que accedan al canal, para que ustedes mismos se unan a ese canal y cada semana pues vayan recibiendo toda la información que la compañía tiene para ustedes. Si no lo hacen en WhatsApp, también podrían hacerlo en Facebook. Tenemos las dos opciones, tenemos un grupo exclusivo para toda nuestra fuerza de ventas. En el momento en el que ustedes ingresen a ese grupo, les vamos a pedir la cédula y el correo electrónico y ya vamos a confirmar su acceso a ese grupo. Aquí también les dejo el QR para que los lleve directamente al grupo y hagan esa solicitud de unión en este código, pues en este link que se les habilita con este código QR. Entonces, equipo, la idea es que siempre estemos supremamente conectados con toda la información de la compañía, que no nos perdamos ni una sola de las noticias que tenemos para ustedes, que ustedes puedan tener, aprovechar al máximo todas estas estrategias, porque como les digo, todas estas estrategias están pensadas para que ustedes reciban muchísima más ganancia con cada uno de sus pedidos. Entonces, equipo, agradecerles por este espacio que compartimos el día de hoy, desearles que terminen una semana maravillosa, que disfruten muchísimo este fin de semana en familia, obviamente, aprovechando también las estrategias que les vamos a compartir y seguramente nos vemos la próxima semana nuevamente en este espacio para que veamos el lanzamiento de Catálogo 8. Entonces, les deseo lo mejor, mucha salud, muchas bendiciones para todos y les mando un abrazo gigante. Cuídense mucho. ¡Suscríbete!